La cara le dio miedo, porque... Me dio un poco la puntita, ¿eh? Lo que viene siendo... la... la puntita. Joder, es que, Efra... Eres un follón de hordagón, manchón. Ah, pero también la pistola apoya a mi novio. No, pues a mi novio dijiste tú. ¡Déjame que se la meta yo! Nada, pero nos vamos a pasar.